Celulares y motocicletas son los principales objetivos de los delincuentes que, según los responsables de la vigilancia del hospital, violan el vallado perimetral para ingresar y cometer sus fechorías. El encargado del grupo indicó que gracias al trabajo coordinado con la policía han logrado llegar a algunos autores de los hurtos, incluso en flagrancia. Lo que piden ahora es que el Ministerio Público los procese para que puedan ser castigados y no reincidir. Lo que más se tiene es hurto de celulares a pacientes y familiares de pacientes, así como también motocicletas. Se tiene una cantidad de siete personas detenidas ya puestas a disposición de la Fiscalía. Son los hechos que más nos están aquejando en este momento. Hay hechos que hacen a la seguridad, que afectan a la seguridad de las personas y sus bienes, tanto dentro del hospital como fuera del perímetro del hospital. Por eso la coordinación con gente de la comisaría. Un caso llamativo se presenta en inmediaciones del hospital, específicamente en una farmacia, cuya vereda es utilizada por muchas personas para dejar estacionadas sus motocicletas y luego abordar el transporte público. Lo que ocurre es que cuando regresan horas más tarde, en muchos casos, las motos han sido robadas. De la zona vienen y dejan sus motos acá a la mañanita temprano, desde las dos de la mañana más o menos, para irse a trabajar y acá toman el colectivo enfrente. Y dejan las motos realmente sin nuestro consentimiento, porque nosotros venimos a abrir las farmacias a la mañana y ya están todas las motos acá. Y surge el problema en que vienen los malvivientes y roban después las motos, ¿verdad? Y nuestro inconveniente en un sentido es que vienen y piden las cámaras para mirar las cámaras de seguridad y todo lo demás. Que tampoco no tenemos problemas para darles, ¿verdad? Para colaborar. Para colaborar con ellos, pero la situación es que a veces ya tenemos miedo de que después de eso vengan y entren en nuestra casa, en nuestro negocio, en los locales de alrededor, ¿verdad? Sobre esta situación en particular, el jefe policial de la zona manifestó que efectivamente han recibido muchas denuncias e instó a las personas a dejar sus motocicletas en la comisaría. Yo a algunos les había dicho que acá podemos estacionar, que la comisaría puede utilizar, tenemos un patio grande que pueden utilizar para estacionar a la gente. Pero no sé, hasta ahora todavía no tengo respuesta de ellos, al menos los que van a lugares para trabajar y para dejar un lugar seguro, porque uno no sabe, uno deja su motocicleta ahí y no sabe si va a encontrar la vuelta. Tampoco nosotros no tenemos conocimiento de quién es, ni tampoco nos dicen, vamos a dejar acá.